Entonces, si fuera a esconderme absolutamente a este pobre chico, y para que nadie se acercara, tuvo la genial idea de poner basura alrededor de la casa para que todo el mundo le dé asco y nadie se acerca. Pues esto cuenta la historia, ¿no? Es esto, ¿no? Prácticamente. Estaba afinando, hermano, otra vez. Ah, vale, sí. Sí, porque hay otra cosa que vais a dar cuenta en este concierto, os lo preparo. Juan Pablo. Ah, ¿estáis listos ya? Ah, vale, pues lo cuento después. Pues ahora vamos a tocar la Ayper Ballad de Bjork, y os podéis imaginar una casa alejada del mundo, lleno de basura, el pobre chico intentando escapar de Bjork. Gracias. 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 Gracias.